buenas amigos bienvenidos a la cuarta semana de competición en air racing dentro de la segunda temporada del 2014 en la que hemos decidido dar un cambio de aires pasando de las skip barber racing series a la copa mazda se trata de un campeonato en el que se corre con mazda mx5 y está principalmente orientado para principiantes ya que es el único campeonato road al que podemos acceder con licencia rookie de todos modos también hay muchos pilotos de categorías superiores que toman parte en este campeonato así que bueno los niveles de air racing en los que nos estamos moviendo hemos caído en splits con gente muy rápida al mando de estos coches así que sin duda veremos tanta emoción como con los monoplazas hay varias razones por las que hemos decidido correr esta semana la copa mazda la primera es que la semana que viene en los skip barber en los formula corremos en laguna seca y puesto que me di cuenta de que la mazda estaba corriendo esta semana en ese mismo circuito pensé que podría ser buena idea meternos en él para practicar un poquito para habituarnos al circuito básicamente la segunda razón es que en principio íbamos a correr con los formula en el circuito de ulton park como ya os adelanté en el vídeo de new hampshire pero la verdad es que me encontré muy muy incómodo con el coche no conseguía de ninguna manera sacar el rendimiento no me estaba divirtiendo así que pensé que podría ser buena idea probar algo diferente para para correr en condiciones aquí tenemos ya la salida salemos en segunda posición y como podéis ver el poleman al que sale en la pole se ha adelantado claramente en la salida tiene un problema estuvo a puntito de arrastrarme es decir de hacerme que yo también salte de la salida pero bueno pude razonar bien es un poquito lento podéis ver que el tercer clasificado el que sale a tercero nos ha superado en la primera nada más lo hemos rematado pasándonos entrando muy largos en la primera curva así que estamos obligados ahora a defender la tercera posición cuando la curva viene a la derecha conseguimos traccionar bien así que la defensa de la posición no va a ser un problema tuve alguna mala experiencia con otros pilotos en esta categoría porque cuando empezaba me movía en splits de menos nivel claro había gente que no media muy bien las distancias entonces tuvimos muchos toques muchos incidentes que no fueron culpa nuestra aquí tenemos como el líder ya entra a boxes al término de la primera vuelta para cumplir la penalización que se le impuso por saltarse la salida así que esto nos deja al líder a mí en una batalla casi en solitario por la victoria hay que decir que fuimos bastante rápidos desde el principio tuvimos buen ritmo y esto nos permitió ser competitivos y luchar por las victorias de hecho aquí veis que tengo cogido el rebufo al que va líder en este momento no me dejó muy claro ahí cuál era la línea que iba a utilizar fue un poco cambiando su trayectoria conforme llegaba a la frenada así que no sabía muy bien qué hacer si iba a defender el interior si va a irse por fuera así que tuve que improvisar un poco no es lo que más me gusta hacer ese tipo de maniobras pero bueno decíamos en los skip barber en los fórmulas que había que correr con inteligencia porque si te metes en una lucha con otro piloto generalmente ambos perdéis mucho tiempo y eso que saber utilizarlo entonces pensad de que era más rápido claramente más rápido que el primero decidí echar un poquito atrás cesar un poco los intentos de adelantamiento y con esto podéis ver que rápidamente abrimos un cap abrimos un hueco con el tercero así que la carrera estaba ante nosotros a partir de ahora sólo en principio tendría que esperar a ver si cometí algún error a ver si me deja alguna puerta abierta aquí podéis ver que de hecho él entra pasado en la primera curva y eso me permite pegarme mucho a él otra vez todos modos insisto en que no tenía pensado adelantar a menos que la ocasión fue muy clara y no arriesgaría hasta más al final de la carrera aquí comenzamos a meterle presión a este piloto está en esta curva le ganaba bastante porque yo era capaz de darla sin frenar es decir sólo levantando mientras que él tocaba el freno pues con esto llegamos aquí a estar muy pegados a él y a volver a intentar el adelantamiento en esta frenada de nuevo veis que el frena muy muy tarde esto tiene un hándicap es que prácticamente pierde el vértice en todas las curvas entonces ahí lo que hace es que perdamos tiempo en esta curva que viene ahora también le conseguí hacer diferencia porque él también la daba tocando freno yo conseguía darla solo levantando vamos a llegar ahora ahora la cura más famosa de este circuito de sacacorchos que es una chica en izquierda a derecha que es ciega es ciega porque es en bajada es muy complicado ver dónde tienes que el coche ves que de hecho él se equivoca en esa curva consigo mantener la presión se intentan bajar otra vez esta curva es muy muy rápida lo cual es imposible pero fijaros que el frena y no entiendo muy bien por qué frena tal vez porque no tenía tener una línea de carrera muy muy mala y también intenté arriesgarme por dentro lo cual me arrepiento un poco porque ahí adelantar por dentro era prácticamente imposible así que tenemos que seguir y seguir manteniendo la presión es que el empezado ya está un poco nervioso y perdía el vértice de nuevo en la última curva y salía tocando un poquito la hierba lo cual me permitía tener aquí una oportunidad muy muy buena en la primera curva ya podía llegar incluso emparejarme antes de llegar a la curva lo cual me dan muchas garantías de que el adelantamiento a menos que lo haga mal va a funcionar así que veis que perfectamente le ganamos la posición y nos ponemos por delante y pasando al liderato de la carrera ahora sabiendo que teníamos más ritmo que él nuestra cosa era intentar ya abrir un hueco empezar a a tirar fuerte empezar a apertar e intentar escaparnos para conseguir esta victoria vamos a verlo desde la perspectiva que tenía en ese momento desde la cámara del casco que vamos a la primera semana más o menos en torno al 3 ahí a los 300 metros es una curva de dos vértices donde el importante es el segundo hay que coger el segundo vértice y traccionar al máximo hay que decir que este coche las marchas no se adaptaban nada bien a este circuito podéis ver que esta curva la doy en tercera tocando el limitador obviamente no me sale rentable cambiar a cuarta antes de la de la curva si va a tener que darla en tercera igual este tema de las marchas va a ser un problema especialmente serio en esta curva que viene ahora más o menos a 250 metros y veis que estoy saliendo de esta curva en cuarta velocidad lo cual es una marcha muy muy larga pero problema está en que si intento meter tercera se me queda cortísima es imposible esta curva es muy muy interesante porque hay que intentar darla sin frenar sólo levantando para ello la clave está en levantar el momento correcto y trazar perfecto si no no se puede hacer sin frenar el saca corchos fijaos en que en los ciegas que es la curva cogemos el primer vértice y entramos un poco a ciegas en el segundo sin saber muy bien hacia dónde vamos esta curva es muy bonita porque es en bajada en peralte hacia la izquierda muy rápida muy intertenida de conducir la trazada es fundamental esta curva también me gusta mucho hay que ir a atacar ese volado interior ese ese volado rojo que en la carrera anterior a esta me acuerdo de que me lo cogí con muchísima fuerza y prácticamente estuvo a punto de volcar llegué a dos ruedas un pequeño lapso de tiempo y esa última curva es la curva más lenta del circuito donde la atracción es fundamental es básica para poder adelantar en la primera curva y para ganar tiempo evidentemente prácticamente estábamos dándonos un paseo esta vez sí al contrario que en new hampshire tuvimos que ir tirando toda la carrera aquí veis que nuestro ritmo era muy superior pudimos estamos ya en la última vuelta veis que el margen que abrimos con el segundo es enorme no tuvimos prácticamente posición y pudimos ganar la carrera con mucha comodidad muy satisfecho por ello y sobre todo porque eso indica que estamos yendo bien estamos siendo competitivos en este circuito y podemos por tanto ser optimistas para tener un buen fin de semana con los esquibarbers la semana que viene una buena semana perdón por la costumbre de la fórmula 1 esperamos tener una buena semana en este circuito la semana que viene con los fórmulas gracias por vernos un saludo y hasta la próxima adiós